Muy buenas a todos, soy Elis otra vez y vamos con la primera canción del día Esta vez vamos a hacer una canción, no, perdón, un vídeo con dos canciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque me lo pide Carol Linsalata, que es mi esposa, y como me lo pide ella, lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque ella me pide, brillante sobre el mic, y fue amor de Fito Paez y Fabiana Cantilo juntos Que lo hacen en un concierto, las dos canciones juntas, ¿sí? Pero yo no lo voy a hacer de ese concierto, porque no se escucha muy bien el volumen, no se escucha el sonido No se escucha, está medio así como desprolijo, porque es en vivo y es así, y no me gustó Entonces vamos a hacer, brillante sobre el mic, solo el vídeo cantado por Fabiana Cantilo Y a continuación fue amor cantado Una parte por Fabiana Cantilo, la otra parte por Fito Paez, y así Está enganchado ese vídeo, ¿sí? No es de... porque ellos no tienen, ninguna de las dos canciones las tienen cantadas juntos Editadas Entonces, esto es una edición que hizo un youtuber que lo editó y metió las dos canciones juntas La canción cantada por los dos, y bueno, yo cogí ese vídeo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, brillante sobre el mic Y fue amor, Fabiana Cantilo y Fito Paez De Fito Paez ya hay información en el vídeo reacción de Cadáver Exquisito Entonces vamos a dar ahora un poco de información de Fabiana Cantilo Fabiana Cantilo es argentina, nació en Buenos Aires en el año 1959 ¿Sí? Empezó su carrera en el año 1980 Hasta el día de hoy, ¿sí? Tiene editado 14 discos de estudio En el cual Estas dos canciones, tanto Fomor como Brillante sobre el mic Son Letra y música de Fito Paez Entonces, ella Brillante sobre el mic, la edita Cantada por ella en 2009 En el disco Por la vereda del sol ¿Sí? Y fue amor en el 2005 En el disco Inconsciente Colectivo Entonces Esto va dedicado a Karol Linsalata Que me pide las dos canciones Y al Toto Osvaldo Torales Que me pide Brillante sobre el mic Y como voy a hacer las dos juntas Se le dedico tanto a Karol Linsalata Como a Osvaldo Torales Mi esposa Y mi amigo ¿Sí? Que los dos me pidieron más o menos eso Entonces En 1983 Fabiana Cantillo Hacía los coros Junto con Hilda Lizarazu En Los Twists Un grupo argentino De aquella época Que buenísimo Hacían Tipo ska Tipo una cosa así Y eran buenísimos Buenísimos Los Twists Y en el 91 Vuelven a hacer otro disco Así que también se juntaron Y vuelve también ella Junto con Hilda Lizarazu Hacer Los coros Después bueno Fabiana Cantillo Hizo coros Con un montón de Músicos argentinos Ella en sus discos Tiene versiones De músicos Músicos De muchos músicos argentinos Es una grande Fabi Cantillo es una grande Relación entre ellos dos Fabiana Cantillo Y Fito Paez De 1983 A 1990 Fueron pareja Si eran novios Y hacían una pareja espectacular Espectacular Cada uno tenía su banda Pero eran pareja ellos Y eran espectacular O sea Nada Una muy linda pareja hacían Y por eso es Que Carol me pide Estas dos canciones Porque La cantaron ellos Ahí en el concierto Y esto y el otro Entonces tenemos Brillante sobre el mic Lo saco del video De Darío Marchand Doctor Beluga Así se llama El canal De donde saco este video Darío Marchand Doctor Beluga Si quieren ir a su canal Y suscribirse Lo pueden hacer Y Fue amor Editado Cantada Parte Parte por Fito Paez Y parte por Fabiana Cantilo Del canal Covers Del rock Argentino Nacional Perdona Covers del rock Nacional Soy un desastre Macho Me trabo yo Con mi propia Palabras Un desastre Pero bueno No importa Vamos a seguir así Que más Que más Información Nada más Nada más Información Me dejo hablar Para no entretenernos más Y vamos Primero con Brillante sobre el mic Dedicado Para Caroline Salata Y para mi amigo El Toto Vamos ahí Ahí está Fabi Hay Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Para darme amor Yo vi Yo vi tu corazón Brillante sobre el mic Brillante sobre el mic Personas que no voy a olvidar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas Mientras vos jugas Claro, me dejé guiar por lo que dice en pantalla Por la vereda del sol el disco No es por la vereda del sol Es en la vereda del sol El disco donde está esta canción Editado en 2009 Por Fabi Cantillo Canción de Fito Paez Otra cosa Brillante sobre el mic Covers Del rock nacional No Brillante sobre el mic es de Darío Marchand, Doctor Beluga El canal donde saqué este video Ahora vamos a Fue amor, editado en 2005 Por Fabi Cantillo en el disco Inconsciente y colectivo Música y letra De Fito Paez, vamos para allá Yo podría Haberlo hecho mejor Vos podías acercarte A mi Yo intuía Que esto mi amor Se rompía y esto siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Bus buscando el polvo de Dios Tu bebida para irme de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Pero bueno, ahí Ahí está la publicidad Pero bueno Yo ya se los leo Covers del rock nacional Luego yo lo dejaré en la descripción Del video Dejaré los dos Youtubers que han subido estos videos Todo el mundo Me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas De tu dedo siempre aprirme a mí No está bien romper su corazón Déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Estos días que recorre mi amor Es aquí que nos tocó vivir Cuando llegamos en los canciones De algún sueño vamos a salir Como siempre podemos hallar Y los libres siempre están ahí Hay un volar en la silla y mi amor Todo fuerte como vos decís La vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor Fue amor Hasta aquí la segunda canción Fue amor Fue amor Fito Páez Fabiana Cantilo Enganchado por covers del rock nacional Bueno en esta foto no está muy beneficiada Que digamos Fabi Cantilo Pero bueno es la foto que colgaron Vuelvo a repetir Brillante sobre el mic Dedicada para el Toto Osvaldo Torales Y Caroline Salata Y fue amor Dedicado para Caroline Salata Cantada por Fito Páez Y Fabi Cantilo Son los dos usuarios que me han pedido Los dos suscriptores que me han pedido Las dos canciones Y recordamos Para que no quede duda Brillante sobre el mic El video Darío Marchand Doctor Beluga Y fue amor Covers del rock nacional Que antes me lié Y porque yo soy así Yo hablo todo muy rápido Muy así Muy así Y me lío Me lío yo mismo Bueno Espero que les haya gustado ¿Sí? Tanto Fabi Cantilo Como Fito Páez Información de Fito Páez En mi primer video Que hice de él De Cadáver Exquisito Ahí tienen toda la información De él Y de Fabi Ya lo dije al principio Del video Si les gusta Van y se suscriben Al canal de los dos Youtubers Que subieron los videos Y Lo que sí les pido Que no se olviden De suscribirse a mi canal De darle al like De dejar comentario De activar la campanita Y de pedirme alguna canción Siempre en castellano O como mucho en catalán Porque otro idioma no sé Y si este video no les gustó Ustedes suscríbanse igual Y pídame la canción Que cuando me pidan la canción Que quieran ustedes La voy a hacer mejor que esta Porque en esta me líé un poquito Tenía que haber sido especial Porque era para mi esposa Pero me lío Porque me pongo nervioso Cuando es para ella Me pongo nervioso Y me lío ¿Sí? Pero bueno Nada Yo espero que ustedes No se fijen en las tonterías Que digo yo Ustedes fíjense en la música Que es lo más lindo Del mundo mundial ¿Sí? Un abrazo para todos Y nos vemos a la noche Con la segunda canción de hoy Un abrazo gente